Como Moisés levantó la serpiente El pueblo alberra quedaba sanado Así todo aquel que mira a Cristo Encontrará plena salvación Cristo es la fuente del agua de vida Es el pan vivo querido del cielo Aquel que sufre sin dañar consuelo Cristo le ofrece la salvación Él es quien sana todas tus dolencias Es quien perdona todos tus pecados El que rescata del hoyo tu vida El que te sacia de bendición Música Como Moisés levantó la serpiente El pueblo alberra quedaba sanado Así todo aquel que mira a Cristo Encontrará plena salvación Cristo es la fuente del agua de vida Es el pan vivo querido del cielo Aquel que sufre sin dañar consuelo Cristo le ofrece la salvación Música Él es quien sana todas tus dolencias Es quien perdona todos tus pecados El que rescata del hoyo tu vida El que te sacia de bendición Música 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 Música